Una fiesta clandestina que fue desbaratada en pleno río Paraná. Estamos hablando de dos embarcaciones que fueron secuestradas y 16 personas demoradas. En un yate había 48 personas escuchando música y bailando. Los agentes le dieron la voz de alto y al querer identificarlos, las embarcaciones intentaron dispersarse y se retiraron en el yate y en tres embarcaciones más pequeñas. El operativo estuvo a cargo de la Prefectura Naval. Las embarcaciones son de Merengue y La Perla. Los detenidos son 11 mujeres y 5 hombres. Ocurrió el sábado a las 9 de la noche en el margen izquierdo, en el kilómetro 433, es decir, a la altura de un parador en Granadero Baygorria, pasando el puente Rosario Victoria. El procedimiento fue ordenado por el fiscal David Cariza de la Agencia de Investigación de Criminalidad Organizada. A los detenidos se les formó una causa por infracción a los artículos del Código Penal de propagación de una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia y desobediencia a funcionarios públicos. Increíblemente ocurre esto en medio de la pandemia y de alguna manera se cumple lo que habían prometido las autoridades de Rosario, el propio Intendente Pablo Hapkin, coordinación con el gobierno de Entre Ríos de Victoria para controlar lo que ocurre en las islas.